Al saber de estos amigos A buscarle a dos hermanos que son mis paisanos y son potosinos Como pobreza encontraron muy chicos dejaron su rancho querido Se fueron al extranjero a buscar dinero y hacer su destino Con valor y desafío cruzaron el río retando a la muerte Pero esos grandes amigos ya iban decididos a cambiar su suerte ¿Quién pensaría que esos dos que empezaron batiendo y juntando clavos? Ahora son los meros meros de oficio ruperos los más destacados Un saludo para mi compa Chuy y mi compa Lino Puro mezquití de Carmona Javier Chubito Estamos aquí en la posada navideña de los ruperos potosinos Ya andamos aquí con el tío Chivalo Aquí andamos gallos por segunda vez aquí visitando los ruperos potosinos Es que si te tratan ver la primera vez la segunda vuelves con entusiasmo Chivalo Aquí andamos con Lino y con Chuy que nos volvieron a invitar Y con gusto venemos gallos Aquí andamos bien compa Julián Todo chido viejo Gracias por venir compa Chivalo Muchísimas gracias por la invitación Y pues era, ni me gusta Semos gallos, somos besioses ¿Y qué sientes estar aquí en la posada navideña? ¿Cómo se siente? No, pues ahorita va a haber candies, dulces, para que me entiendas Sí, sí Este, va a haber princesas para bailar sobre todo Esas sí me gustan, esas sí me gustan No, pues está perfecto, el chiste es que disfruta la gente y nos lo vamos a pasar al cen y de maravilla No, pues sería todo amigos de nuestras redes sociales Van a estar subiendo la página de Echenar Y nos vemos hasta la próxima Ahora son los meros meros de oficio romperos Los más destacados Un saludo para mi compa Chuy y mi compa Lino Puro mesquití de Carmona ¡Aviente chumbrito muchachos! Ahora la cosa va en serio Formaron su imperio Allá en Dalas, Texas Los gringos son nuestros clientes Y de su trabajo nunca tendrán quejas Ahora que ya están arriba Disfrutan la vida y todo lo que han hecho Hoy sobran lo que faltaba Cuando ellos andaban labrando el barbecho Manejan bien las escuadras Una en la cintura Y tienen un techo Tienen un montón de amigos Porque Chuy y Lino Son hombres parejos Hoy la pobreza es historia Lograron la gloria Con fe y valentía Ahora son los meros meros de oficio romperos Disfrutan la vida Ah, 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 ah Gracias.